El Tren de Nuevo Pero la verdad es que es increíble que en tanto tiempo el gobierno no haya dado cuenta del problema que significan los trenes, ¿no? Además hay un dato que el gobierno que piensa tanto en criterios con lógicas electoralistas, toda la línea del Sarmiento, toda la perdió. Cuando uno mira cómo votaron los usuarios del Sarmiento, los usuarios del Sarmiento perdieron mal. A uno se pregunta por qué el gobierno no se da cuenta de lo sensible que es el tema, ¿no? En la época, Alberto, que estabas de jefe de gabinete, ¿se discutía el tema? ¿Se planteaba la discusión del tema ferrocarril? Se planteaba muchísimo y se planteaba con un debate de que hay que mejorarlo y que hay que resolverlo. A mí me parece que también había otras urgencias, ¿no? Hay que acordarse que nosotros estábamos en default, estábamos con 25 puntos de desocupación y el tren era un problema. Lo que pasa es que lo que en aquel entonces que se hizo, que fue más o menos empezar a ordenar el tema, no se puede justificar hoy a la luz de 10 años después. Porque yo me fui hace 6 años y el tren era un tema pendiente, no era un tema resuelto. Era un tema pendiente. Que ya empezaba a apretar. Que empezaba, claro, porque en aquel momento inclusive se reinauguraron los talleres del Tafí Viejo, se hablaba inclusive del tren de alta velocidad como una idea, como una alternativa. Era como una expectativa el tren que había que empezar a resolver, que había que empezar a tratar, que no se resolvía todavía porque había otras urgencias. Y bueno, pasó mucho tiempo y lo que uno advierte es que el tema está en veremos. ¿Vos por qué pensás que pasó esto con los trenes? Porque la corrupción hizo que la plata vaya a otro lado como piensa la justicia, porque no supieron manejarlo, porque no les importaba. Me parece que hay un problema de infraestructura que no está resistiendo. O sea, me parece que claramente las formaciones, el personal, las vías, los andenes cortos, no sé cuál es la causa, pero hay algo en la estructura que está funcionando mal. Es obvio que eso sí. Si se quedó dormido el maquinista y se llevó el... No, pero digo, ¿por qué el gobierno no le dio bola a los trenes? No, bueno, por eso digo, inicialmente porque había urgencias enormes, que había que darle un motivo a la gente para que se suba un tren para ir a trabajar. Había que darles trabajo, para que te den una idea de la urgencia que teníamos. O sea, no era prioritario en la agenda en su momento. No era en ese momento la prioridad, aunque sabíamos que era un tema. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue ordenar mínimamente las cosas. Insisto, hay que acordarse porque la gente a veces se olvida, pero nosotros teníamos 57 puntos de pobreza, 25 puntos de desocupación y el país en default. Había otros problemas antes que los trenes. Ahora, en el 2007 ya el tren empezaba a ser un problema. Empezaba a ser un tema. Y en Kirchner había la vocación de que el tren funcionara, empezara a funcionar mejor y por eso se puso en marcha los talleres de Tucumán y por eso se hicieron algunas cosas tendientes a ordenar el asunto. Pero bueno, evidentemente hace seis años que eso quedó en nada. Yo no recuerdo si le tocó algún accidente ferroviario en su gestión. A nosotros, gracias a Dios, no. Pero cuando, por ejemplo, ocurre esta situación y sale, en este caso, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a decir, bueno, siempre a siete días de las elecciones pasan algo, pasan cosas raras o dudosas. Usted, como hombre de la política, que tuvo una responsabilidad como jefe de gabinete de tablar en los medios, de salir quizás a poner paños fríos o no, ¿qué le fue lo primero que se vino a la cabeza? Que no es una buena idea plantear semejante cosa. Estamos hablando de un tren que ha seguido de largo, segunda vez en un año y pico. Digo, no, deberían ser prudentes con estas cosas, porque pensar que hay una acción electoralista que busca semejante cosa es un horror. También hay cosas raras, ¿no? Viste que el maquinista se supone que se robó... Por eso digo, o hay un problema de infraestructura que los trenes no frenan, o hay un problema de las vías que las vías no aguantan, o hay un problema del paragolpe que no frena el tren, o hay un problema del maquinista que se queda dormido, venía hablando, venía haciendo las palabras cruzadas, y la mejor solución que encuentra es llevarse el disco rígido. Hoy, Dalbón, el abogado contaba por todos lados que el gremio y la fraternidad son matones, mafiosos. ¿Vos pensás que es así? Sí, yo no lo sé, francamente no lo sé. Lo que sé es que han hecho algunas, han tenido algunas acciones directas muy virulentas que, de algún modo, autorizan, entre comillas, a que los acusen de semejantes cosas. Ahora, yo igual lo que siempre digo, es que yo lo que no creo es que los maquinistas sean kamikazes. No, está claro. Eso lo tengo claro. Creo que nadie va y en el primer vagón se choca contra... porque el primero que se muere es él. Ahora, que puede ser un descuido, que puede ser una desatención, todo eso es posible. Si Cristina se entera de lo que está pasando, viste que dicen que no le cuentan nada por una cuestión... ¿Qué pensás que hace? Y no, yo creo que se molestaría, se enojaría, seguramente también le echaría la culpa a los medios, pero... ¿Le echaría la culpa a los medios de esto, Cristina? Y habitualmente lo hace, ¿no? Diría que fue potenciada la noticia, que la noticia fue tratada... que no cuentan que los que venían en el último vagón no les pasó nada. Es como Cristina lee los diarios y lee el presente, ¿no? Pero igual me parece que el problema es que si estuviera bien, hubiera estado bien, tampoco hubiera resuelto el tema. Tampoco hubiéramos evitado este problema. ¿A vos te parece... perdón que... No, no, no. Vos trabajaste con Cristina, o por lo menos trabajabas con Néstor y estaba Cristina. Se supone que hace varias semanas que Cristina no está ejerciendo el poder, está recuperándose. ¿Vos la ves en ese lugar pasivo frente a las decisiones, delegando el poder a los demás? Yo quiero verla en ese lugar pasivo porque los médicos recomiendan que así sea. Yo no la quiero ver activa porque quiero que se recupere, vuelva al cargo y termine su mandato. Pero ¿puede ella? Digo, por su ego, vos la conoces. Bueno, yo creo que... ¿Es fácil dejar el celular acá arriba y no se va a armar? Yo creo que los médicos... a mí me impresionó mucho el informe de la Fundación Favaloro, donde tres veces ponen las condiciones de estricta tranquilidad que tienen que tener. Con lo cual, yo creo, quiero creer que ella y quienes la rodean lo han entendido, y le deben haber sacado todos los celulares y si se lo hicieron, en nombre de la patria, se lo agradecemos porque ella debe seguir el tratamiento médico para reponerse. ¿Quién cree que maneja hoy por hoy? Nadie. ¿Quién tiene el timón? ¿El maquinista y el kirchnerismo? ¿Quién es hoy? No, nadie. Nadie. Yo creo que es el efecto de hacer una política muy concentrada, de una decisión muy concentrada. ¿Ni siquiera Zanini? Yo creo que Carlos Zanini es un hombre inteligente, es un hombre valioso, intelectualmente valioso. Pero que en esencia es un gerente de Cristina, no es el reemplazo de Cristina. Y me parece que los gerentes cuando falta el dueño y no están habilitados para actuar, tienen un enorme problema, por más voluntad y vocación que pongan. Y me parece que ese es en todo caso un enorme vicio que ha dejado esta década. La falta de alternativas a Néstor y a Cristina. Y esa falta de alternativas en general son el resultado de no haber promovido debates, de no haber promovido figuras, de no haberse animado a escuchar voces discrepantes. Bueno, este es el resultado. Pensemos en 2015 un ratito. Obviamente vos estás... Dijo sí, primer político impresionante. Que le dijimos pensemos en 2015 y dice sí, pensemos. Porque parece que ponés la palabra 2015 y les agarra fiebre, temor. Se caen. Obviamente es una pregunta que ya me imagino la respuesta, pero ¿cómo pensás que va a darse la batalla en 2015? ¿Quiénes van a ser los actores de la guerra, los generales? Scioli, Massa... Un poco lo que se ve dentro del peronismo me parece que Scioli, Massa y Scioli están en lugares privilegiados porque han dado una pelea en el principal distrito del país. Y después asoman alternativas a ellos, que son como alternativas empujadas de algún modo, como Buribarri, hay que ver qué hace Urtubey, en algún momento se pensó en Gioja, pero el modo que se reponga, no sé cómo va a evolucionar, Capitanich. El peronismo se merece un gran debate, ¿no? Porque la verdad es que el peronismo lo ha quedado reconvertido en un partido sin debate, sin posibilidad de reflexión, donde hay una general que manda y un montón de soldados que obedecen. Y la verdad que sí, esta era la alternativa al peronismo del menemismo, Dios no es libre y guarda, ¿no? Pero Massa busca desperonizarse, porque me da la sensación de que no... Massa representa mucho más que el peronismo, sin ninguna duda, representa mucho más. Tiene un caudal de votos independientes altísimo y tiene un mensaje que yo comparto, o sea, yo soy peronista, pero no soy de los que piensan que el peronismo es el único que arregla esto. Yo creo que esto lo arreglamos los argentinos que pensamos parecidos, y algunos son radicales, otros son peronistas, otros son más conservadores, menos conservadores, más progresistas, menos progresistas, pero en el sindia tenemos una visión de país más o menos común, y creo que Massa intenta representar eso. Hay que ver si su decisión final está en hacerlo totalmente afuera del peronismo, adentro del peronismo, pero eso no lo sé, ahí hay que esperar a ver también cómo evoluciona el peronismo. O sea, ¿hay lugar, por ejemplo, en el peronismo para una interna Scioli-Massa? ¿Hay lugar? O sea, son dos. Yo no sé si hay lugar, francamente no sé si hay lugar, porque ahí sí empiezan a jugar un montón de aspectos que uno no tiene en claro. Lo que sí creo yo es que Massa hoy representa mucho más que el peronismo, y creo que es un emergente del peronismo muy interesante. Lo que más me parece, llama la atención de la sociedad, es que Massa es el primer político que puede aspirar a ser presidente que se ha criado en la democracia. O sea, él no arrastra ninguno de los problemas o de los debates que por ahí arrastraba nuestra generación. Y él ve todo con la simplicidad del tipo que vive y convive en democracia, y entonces con mucho menos preconcepto y con mucho menos rigor que por ahí el que le ponemos nosotros. Le vemos a Juan Cruz que es masólogo. ¿Cuánto tiene, 42 años, Massa? ¿Se puede a los 44 ser presidente? Bueno, Zapatero fue presidente a los 44. En este país. Aznar también lo fue, Obama fue a los 40 y tantos años presidente. No, poder se puede. Son democracias un poco más puras, ¿no? Acá me imagino que los de abajo... Poder se puede, poder se puede. Yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo también para formar un equipo, que lo ayude, escucha. Massa, la verdad, es alguien que escucha. Y entonces me parece que, bueno, tiene dos años para demostrar a los argentinos que puede. Alberto, vamos a una pequeña tanda chiquitita y seguimos con Alberto Fernández, porque hay muchas cosas para preguntar. Ya habló de algún cargo en el 2015, quizás vuelve a la... ¿Vuelve a ser jefe de gabinete? Sí, vamos a ver. Una tandita y seguimos en Infobet.